No pensé que regresaría a esto otra vez, pero aquí estoy de vuelta, tal vez a alguien le interese, que se yo, la última vez que subí un video de esto, el único video que he subido por cierto, creo que gustó más que ciertos RPG que según yo iban a gustar, pero bueno, a ver, tal vez a alguien le sirva esto, primero fue con esta chica, Moe, ahora con esta otra vamos a ir, a Kadamaru, hay que recorrer más metros. Esto es simple, hay que ir quitando estos, digamos, los gases, las personas que van pasando alrededor tienen números, no hay que dejar que ese número abaje porque si no perdemos, y eso sería todo, aprovechar cuando no hay nadie para limpiar el camino totalmente, porque esa es otra, si nos llenamos de burbujas, perdemos también. Estar atento siempre a los números de las personas, y cuando no exista nadie, aprovechar a tope a quitar todo lo que exista. Aquí no le ha pasado, esas ganas que a veces entran, pero el baño más cercano, o un casa, está bastante lejano, y hay que aguantar hasta lo que se pueda. Cuando ese 4 pase, podríamos quitar este de 10 ahora, y estos de 1, y ahora que no hay nadie, este de 10 se puede ir, o este de 1, y ahora solo esperar hasta que pase, o hasta que llegue un número más alto. Ese de 10 no lo podemos quitar ahora mismo, pero si los de 1, esperemos que se vaya ese número de 5, ¿podríamos quitar esta burbuja? No, no podemos, pero si los de 1, para que no se acumule. Ahora es el momento de quitar la burbuja grande. Nos quedan 98 metros. Ya casi terminamos, aguanta chica, aguanta, ya casi está. Espérate un poco hasta que pase ese número 3, y luego quitamos todo, bueno, todo lo que se pueda hasta que aparezca otro. Ah, demasiado pronto, ah, pero es un número alto. Bien, prestar atento a los números de esas personas que van pasando alrededor. Podríamos quitar algunos pequeños. Se acumula esto. Estamos muy cerca, pero las cosas se van acumulando. Aprovechar apenas no exista nadie. Ese fue grande, pero este otro es enorme. Sí, esto es bastante raro, lo sé. Ya casi estamos, mira qué suerte que nadie aparece. Aquí viene alguien, ¿por qué hablo? Quitamos este de 1 a la vez, estos de 1 también. Y esperemos, hasta que aparezca un número más alto, o hasta que no exista nadie en pantalla. Como ahora, nadie de nadie aprovechamos. 15 metros, ya casi estamos. 6 metros, ya vamos a terminar. Llegamos justo a tiempo. Si de esta forma terminamos, no sé, esta parte, puede que continúe con la última chica que falta. Un camino todavía más largo para llegar al baño. Pero eso puede ser para otra parte. Es bastante raro jugar esto. Muy raro. Pese a que a cualquiera le puede pasar eso en la vida real. Aguantarse las ganas para llegar a tiempo. Pero bueno, ya está. Nos vemos... Tengo tropezado. Tengo tropezado.